Entonces, esta, creo que residente, ya comenta, plantea y se analiza, eso es lo que se tiene que hacer. La mayoría de residentes, todos los residentes que están escuchando hacen guardia. No solamente tienen que jalar flechas, tienen que analizar toda la información. Si un paciente tiene un día o dos días, bueno, es más sencillo, hay menos historia que leer. Si tiene nueve días, ni modo, tengo que leer toda la historia, no tengo que leer solamente la evolución anterior. Porque lo único que van a hacer es jalar flechas. Y cuando uno jala flechas, lo más seguro es que se van a equivocar. Entonces, ¿qué comentan? No hay hipotensión, hiponatremia, hipoglicemia. Entonces, decide iniciar hidrocortisona como pre-apeterapéutica. No, no es como pre-apeterapéutica, este es el diagnóstico. No habrá visto probablemente el dosaje de cortisol de tres días antes. Entonces, recién inician los corticoides acá a las cuatro de la mañana del día 19. Y sin embargo, había recibido siete días de receptraxone. Unión de infección frenada que nunca tuvo. Entonces, esto ya es todo lo que recibió la paciente. Miren, hasta los últimos tres días solo recibió atorvastatina, esperidona, hiperideno y aloperidona. En lugar de, desde el día 16, estaba el resultado del cortisol en cuatro. Y acá recibió la levotiroxina por indicación de endocrino, pero estaba recibiendo. Y acá recibió, como les había dicho, la hidrocortisona. ¡Gracias! 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 Gracias.